Respondiendo a las necesidades de la población, el Ministerio de Salud desarrolló una jornada médica en el Salón de Usos Múltiples de la ciudad de Nueva Concepción. Son de las jornadas que realizamos periódicamente según la calendarización anual que se hace en el programa Fosalud. Esto viene con la finalidad de acercar los servicios a la población. En este caso nos ha tocado venir aquí a Nueva Concepción, en Chalatenango. Normalmente hemos estado incluso en áreas como los bolsones y otras áreas, ojos de agua, donde llegamos la atención a la población que en teoría tiene menos accesibilidad. Además de las consultas, los pacientes pudieron llevar los medicamentos para tratar sus enfermedades. De medicina general, donde se atienden adultos, niños, adultos mayores, toma de citología, atención de emergencia, estabilización de pacientes para traslados. Se hace referencia a los diferentes niveles del sistema de salud. Además de eso, con el motivo de la pandemia, también particionamos en la atención regular de medicina general y también la atención de infecciones respiratorias agudas. Además de eso, también tenemos el componente de la atención odontológica. Esa es una novedad que nos caracteriza porque la población, sobre todo en las áreas más distantes, necesita su servicio dental. Las jornadas se coordinan a través del Ministerio de Salud. Estas pueden ser convocadas por instituciones o comunidades. En esta ocasión, la Policía Nacional Civil hizo la solicitud, donde también elementos en turno pasaron consulta. Como es un servicio direccionado por el gobierno de El Salvador, entonces las indicaciones que hemos tenido siempre, desde que inició el programa, y inició Fosalud, es un programa que va hacia toda la población. Normalmente, por ejemplo, en unidades de salud, trabajamos como extensión de cobertura y este es un programa de unidades móviles. Entonces, la idea es de que viene direccionada a toda la población en general. En algún momento, por ejemplo, incluso en periodo de campaña, de repente se nos decía de que, mire, pero si viene alguien, o sea, el servicio es para toda la población. Sin ningún tinte político, sin ningún tinte religioso, sin ningún tipo, digamos, que porque soy de una comunidad no puedo pasar, que porque va toda la población. Muy bien, me parecen, porque las necesita uno, uno que no tiene cómo ir a pasar consulta a otras clínicas. Este es bueno esto. Con imágenes de Kevin Hércules, para CN Noticias, Esmeralda Alas.